¡Hey! ¿Cómo se va, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a evolucionar el poder de Goku al máximo. Así que quiero que dejes un pedazo de like si quieres más vídeos de Roblox y te suscribas al canal para convertirnos en Goku Ultra Instinto Dominado. Estamos por aquí en la zona principal y veo bastante gente que se está matando por aquí, pero nosotros vamos a acercarnos al señor que nos entrega las misiones. Nos pide que derrotemos a 5 estudiantes de Roshi. Chaval, puedo derrotar a 5 y mucho más incluso. Así que comenzamos nuestra primera misión del modo historia. En verdad no tengo ni idea de cómo se juega, pero bueno, vamos a intentarlo. Golpeo al máximo hasta derrotar el primero. Nos han dicho que tenemos que vencer a 5. Así que por el culo te la vinco. Ya van dos derrotados y con este sería el tercero, pero chavales, si es que sois súper débiles, ¿qué os pasa? ¡Sois demasiado flujos para vencerme! Unos últimos golpecitos y misión completadísima, chaval. No han pasado ni 5 segundos y la he superado. Vamos a intentar entregarle la misión al tío, pero me dice derrota a los 5 estudiantes de Roshi. Pero si ya lo he hecho, tío, ¿qué más quieres? No te entiendo. Vamos a explorar un poquito. Por aquí tenemos una casa que parece que no se puede entrar. Pero vamos a ver si en alguno de estos sitios podemos entrar a algún lado. Ahora sí parece que la hemos completado porque la misión ha desaparecido. ¡Buen trabajo! Son bastante débiles, pero aquí tienes tu recompensa. Creo que por el mundo también habrán otras personas que nos den más misiones. Todos los que tienen una interrogación encima. Puede que nos digan algo interesante. Así que vamos a hablar con ella. Mis grobs se están muriendo. No sé qué son los grobs, pero voy a ayudarte. Parece que las serpientes se están portando bastante mal. Voy a tener que echar a del huerto. La señora me lo ha mandado. La pregunta es, ¿cuándo vamos a poder aprender alguna técnica de aquí? No tengo ni idea. ¿Y el menú de la izquierda? Es bastante, bastante extraño. Tenemos tienda, habilidades, otra tienda, estadísticas. Pero bueno, por favor, ¿qué es esto? Yo me voy a incrementar el daño cuerpo a cuerpo que me gusta golpear bastante. Y seguimos reventando serpientitas. Por ahora las misiones son bastante fáciles. Pero no os preocupéis, que pronto seguro que nos enfrentamos a enemigos mamadísimos. Yo creyendo que nos enfrentaríamos a Saiyan si estamos matando serpientes en un huerto. Esto es maravilloso. Ahora sí, completamos la misión. Vamos a hablar con la señora y a ver qué nos dice. Gracias, joven luchador. Y ya está. Pero amiga, no me vas a dar nada. Yo que sé, unos pocos de zanahoria, unos puerro. Esta gente es muy tacaña. Vamos a ir a la tienda y podemos comprar técnicas de aquí. Ahora mismo contamos con 5190 de Zeny. Y puede que podamos comprar una nueva habilidad. Espera, ¿lo hemos comprado? No me lo esperaba para nada. Corte superior, me parece que no podemos comprarlo. Pero me quiero equipar la habilidad. Puño del colmillo. Se viene, chavales. Se viene el puño del colmillo. Pero antes hablamos con este señor que nos dice si tenemos serpientes para derrotar. Voy a probar el puño del colmillo. ¡Ostras! ¿Cómo revienta? Está mamadísimo. Ahora sí que podemos derrotar mucho más fácil a este tipo de serpientes. ¿Pero qué hago luchando contra serpientes? Yo quería pelear contra Saiyans de pura raza. Lo único que no tengo ni idea es cómo hemos podido comprar la técnica que estamos utilizando ahora. Ya que he intentado comprar otra habilidad en la tienda, pero no me deja. Probamos con el corte superior. ¡Por fin! También compramos el mazo y no me deja. ¿Por qué no puedo comprar el mazo, compañero? No entiendo nada. Nos equipamos el corte superior en la segunda habilidad. Y vamos a ver cómo está de mamadísima. ¡Corte superior! Es como una especie de golpe hacia arriba. Me gusta. No está nada mal. Y además nos encontramos al nivel 7. Estamos avanzando bastante, bastante rápido. Seguro que hay una tienda por aquí cerca que podemos visitar. Voy a matar a esta última serpiente. Y espérate porque estamos a nada. No he completado la misión. Así que terminamos de vencerla. ¡Completadísima, señor! He derrotado a las serpientes tan feas. Gracias a ellos subimos a nivel 10. Y volvemos por la zona del spawn. Estamos seguros que por aquí no hay alguna tienda de verdad. Seguro que se puede entrar. Vamos a volver a intentarlo. Pero ¿por qué hay una casa si no se puede entrar? No entiendo nada. Vamos a probar el vuelo. Y me parece que por aquí no veo ningún tipo de entrada. Hay una especie de estadísticas. Pero nada de nada, chavales. Así que vamos a buscar por el mundo alguna persona. Que nos quiera dar una misión. Como por ejemplo el señor que tenemos por aquí abajo. Volvemos a la tienda. Y creo que esta técnica se puede comprar cuando estemos al nivel 15. Le vamos a dar y no nos deja. Ahora estoy entendiendo un poquito más. Señor, ¿qué le ocurre? ¿Qué problema tiene? Me dice, hola. Tengo un buen entrenamiento para ti. Intenta derrotar a 5 artistas marciales. A estos parguelones, tío. ¿En serio me pones a pelear con estos parguelas? Bueno, no voy a hacerte el feo. Voy a enseñarte que no sirven para nada. Mira, el primero muerto. No he tardado ni un segundo en darle una paliza. Si es que estoy demasiado triste, tío. Tú no sabes enseñar nada. Ahí está. Derrotamos al segundo. Y ya quiero llegar al nivel 15 para poder tener una nueva super técnica. La pregunta es, ¿cuándo podremos tener el Kamehameha? Todo el mundo lo sabe lanzar menos yo. ¡Queee! ¡Nueve de vida que nos matan! ¿Pero qué está pasando, Willy, compañero? Casi nos derrotan. ¡Veinte de vida! ¡Ostras, chaval! Que nos pueden seguir y todo. Veo que tú vas de chulo. Ven para acá que te voy a reventar la cabeza. ¿Pero de qué vas, chaval? Vete de mi vista. Vamos a derrotar al último. Y seguro que venciéndole podremos alcanzar el nivel 15. Para nuestra nueva habilidad. Nivel 16. Abrimos el menú y me matan. ¡Mucha gracia, Diosito! Esto nos pasa por confiarnos, pero no hay problema. Tiendecita. Mazo de Zeny. Comprado. Yo no tengo ni idea de qué será esta habilidad, pero me la voy a poner. Y ahora que me ha acordado las estadísticas. Tenemos 24 puntos de habilidad y no hemos usado ninguno. Aumentamos la máxima salud. También el daño, el ki. Pero sobre todo, el daño cuerpo a cuerpo. Y también la resistencia, que es lo que más estamos utilizando ahora mismo. Un poquito de resistencia de cuerpo, ki max y unas cuantas cositas. Y la velocidad. Cuidado que nos estamos chetando bastantes. Las evoluciones como el Super Saiyan donde se consiguen. Hay una tienda llamada Tienda Evolutiva. Pero hay que pagar muchísimo para conseguir la forma. 1.400 Robux. Pero además no quiero comprarlo porque sería chetarnos desde el principio sin ningún tipo de sentido. Así que vamos, vamos, vamos. A seguir buscando enemigos. Por aquí tenemos unos tigres. No sabía yo que estábamos en la sabana. Señor, ¿pero qué hace aquí con unos tigres? Está completamente loco. ¿Quieres enfrentarte a los tigres? Bueno, la verdad, no me queda otra opción. Así que probamos el mazazo de ki. Es la técnica más poderosa. ¿Por qué se ha ido el tigre a las nubes, tío? ¿Pero a dónde vas? ¿Qué te pasa en la cabeza, tigre? ¿Por qué te vas a las nubes? Está completamente loco. Pero míralo, si pega un salto que llega hasta el árbol por lo menos. Hay que reconocer que estás increíblemente mamadísimo. Pero no lo suficiente. Hay que derrotar 6. Por ahora solo hemos vencido 2. Recordad que esta gente está en nivel 20. Y nosotros al 16. Así que supuestamente son más poderosos que nosotros. En verdad digo supuestamente porque les terminamos dando una paliza a todos. Pero bueno, no hay problema. Terminamos de derrotar al último. Y misión completadísima. Nivel 20. Muchas gracias, viejo. Gracias a ti estoy mucho mamadísimo. Vamos a la tienda y podemos comprar técnicas. No. Fiebre de las barras. Ojo que eso tiene pinta de técnica chetada. Me sigo preguntando cómo se consigue el Super Saiyan. Pero ¿dónde está la opción? No la veo por ninguna parte. Pero eso sí, podemos cargar energía. Y puede que a lo mejor solo puede que nos podamos transformar en Super Saiyan. Pero no tiene pinta. ¿Qué? Por un segundo creía que iba a transformarse. Pero me da a mí que no. Amigos, ya lo he entendido. La tienda de aquí y la tienda de transformaciones están aquí. Y yo golpeando a puñetazo todo el rato. Si es que soy tonto. Vamos a comprar todas las técnicas que podemos hasta ahora. Y veamos las transformaciones. Porque para utilizar una de ellas necesitamos un nivel 100. Bien, esto sí que no me lo esperaba para nadar. Pero lo bueno es que tenemos dinero para comprar la forma Evolución. Por aquí tendríamos la forma. Se le pone una especie de máscara en la cara al personaje. Y ataca destruyendo toda la zona. ¡Oh, chaval! Está rompiendo la realidad. Y atacando a todos los enemigos. ¡Mírala qué locura! La forma definitiva de Dragon Ball. Revienta a todos los enemigos de un golpe. No me puedo creer que hayamos alcanzado este estado. Se ve completamente increíble el aura. Y además la cara que es como el rostro oscuro. Si no me equivoco, creo que esta forma no ha aparecido nunca en Dragon Ball. Pero está demasiado, demasiado guapa. Antes de nada, vamos a la tienda de habilidades. Y nos activamos el Kamehameha. Me parece increíble, pero por fin vamos a poder usarlo. Así que veamos cómo de poderoso es este ataque. Kamehameha. Venga, Calo. Si lo lanzas al oso, mejor todavía. Volvemos a probarlo. Y no le golpea. Oh, sí, pero le quita muy poquita vida. Creo que todavía no deberíamos de enfrentarnos a estos osos, tío. Pero tengo la forma Evolution. Deberíamos de ser los más fuertes de todo el server. ¿Me podéis explicar cómo estáis haciendo para aguantar tanto mis ataques que tengo la forma Evolution, tío? Estoy flipando. Igualmente, continuamos golpeando con ataques físicos que quitan un montón, pero un montón de vida. Segundo osito. Reventado. Vamos a probar también el masenco. La técnica de Gohan, que es muy mítica. Por ahí le damos entero. Y poco a poco lo estamos consiguiendo. Venga, oso. No te resistas. Deja de saltar a los cielos. Te vas a ir con Jesusito muy pronto. Unos últimos. Y ahí estaría. Vamos, vamos. Solo dos ositos más. Todavía me hago la pregunta de qué hago peleando contra osos. Debería estar peleando contra los Saiyan más poderosos de la Tierra. Último derrotado. Subimos a nivel 23. Y la verdad es que ahora hacemos bastante poco daño. Por ello creo que será mejor incrementar nuestro daño a cuerpo y también el daño del ki. A lo mejor podemos comprar algo nuevo en la tienda. El Galick Gun cuesta 1500. Lo tenemos. Nos falta un poco de dinero para comprar el cañón de rayo especial, pero no vamos a perder más tiempo. Y nos equipamos. La técnica. Pistola de Galick. Abremos con el señor. Ahora nos vamos a enfrentar a gorilas. ¿Pero qué es esto? Vamos a matar a la Reserva Nacional de Animales. Este sitio parece un zoológico. Lanzamos el Galick Gun y lo mandamos a Cuenca. Monito, ¿no querías darte un baño? Pues venga. Va a ser bastante refrescante. Pero no huyas, que tengo que venceros a todos. Mira, mira, mira cuánta vida le estamos quitando ahora. Como se nota que la forma Evolution está increíblemente chetada. Y además nos están pidiendo ahora que derrotemos a 10 gorilas. ¿Pero qué quieres? ¿Que extinga toda la especie o qué tío? Estás completamente loco. Ahora lo que necesitamos es conseguir 2000 de Zeny para la siguiente habilidad. Vamos a utilizar todas las que tenemos. Comeja, meja, meja. Tercer macaco derrotado. Voy a hacer sopa de un macaco con todos los macaquiños. ¿Vos sos un macaquiño? ¿Debo de hacer sopa contigo? Le metemos el Kamehameha en toda la cabeza y podríais moriros más rápido gorilas tío. Yo no entiendo cómo un Saiyan se enfrenta a un gorila. Es que esto no tiene sentido chavales, estoy flipando. Supongo que lo más inteligente sería derrotar enemigos anteriores. Porque sinceramente los que estamos peleando ahora son bastante débiles. Amigo, ayúdame un poquito. Derrota a los monos junto a mí. Así lo consigo mucho más fácil. Señor, espero que esté contento porque estoy matando a toda la población de gorilas que había en este mundo. Parece mentira, pero lo hemos conseguido. 10 monos erradicados de la faz de la tierra. Subimos hasta el nivel 26 y tenemos 2500 de aquí. Así que tiendecita, podemos comprar el cañón de rayo especial. Esta técnica, si no recuerdo mal, era de Piccolo. Así que vamos a equiparla en la segunda posición y veamos cómo de poderosa es. Por aquí tenemos al siguiente señor que nos da una misión. Pero antes vamos a volar a ver cómo es el mundo, que parece bastante, bastante grande. Y se nota bastante que es un recorrido en el que van apareciendo poco a poco misiones más poderosas. Fijaos, es toda una línea recta con misiones, misiones y más misiones. Por aquí tendremos a los más pros, como por ejemplo este que está al nivel 329. Y yo estoy al nivel 26. ¡Esta qué locura es! Yo me vuelvo para mi sitio que allí estaba muchísimo más tranquilo. Señor, ¿puede explicarme por qué tiene una piedra con una cara al lado suya? No tiene mucho sentido. Me pregunta si soy un aprendiz. Puedo parecerlo, pero tengo la forma evolución. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer con esta piedra? ¿Quieres que la derrote? Pero bueno, ¿cómo quieres que reviente esta piedra? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué es este tío? Está viviendo esta persona. Tiene una transformación arco iris. Pero qué guapo tío, quiero ser como tú. De mayor quiero ser como tú. Qué increíble forma estamos viendo. Y hemos superado la misión. Espero os haya gustado este pedazo de vídeo. Hemos conseguido la forma evolución más poderosa de todo el juego. Así que no olvides dejar un pedazo de like y suscribirte al canal si quieres más contenido como este. Ahora sí nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!